Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Hoy vamos a ver este último capítulo del curso básico en Linux Vamos a hablar sobre los servicios no vamos a configurar ninguno solamente vamos a hablar de los diferentes servicios que tenemos Bueno en GNU Linux sabemos que o algunos sabemos que se puede realizar cualquier actividad a nivel servidor por mencionar algunas actividades que se hacen hoy en día en grandes empresas tenemos bolsas de valores tenemos grandes empresas como Facebook, Google tenemos Amazon y un largo etcétera en los cuales pues sabemos que que sus servicios que estas empresas prestan esos servicios utilizando plataformas Linux GNU Linux o Units dando como un gran respaldo o una una gran confiabilidad en lo que estamos haciendo nosotros podemos configurar varios servicios en nuestro sistema tenemos archivos podemos tener un servidor de archivo llame con Samba para hacer una integración con Windows podemos tener un file system con mediante FTP también o un un network file system o una especie una NAS podemos moldear nuestro sistema a nuestras necesidades digamos en una empresa es un servidor de archivos necesario podemos tener un Samba divinamente configurado si necesitamos hacer utilizando unas credenciales especiales o algún protocolo especial podemos utilizar un servidor FTP o una NAS tenemos diferentes tipos de bases de datos bueno es Postgres SQL tenemos MySQL tenemos Postgres SQL tenemos MariaDB y un largo etcétera todos tipos esas bases de datos se pueden administrar obviamente por consola utilizando algunas herramientas desde un cliente para conectarse a las bases de datos hacer una administración cosa nada nada difícil podemos hacer un Firewall utilizando una herramienta que se llama IP Table podemos tener un servidor de una PBX o una planta telefónica utilizando un paquete llamado Asterix tiene varias versiones o no hay varias versiones sino hay varias distribuciones enfocadas a esto entre ellas Tribots Elastics etcétera en la cual utilizan Asterix para realizar estas actividades hacer IBRs hacer IBRs hacer IBRs transaccionales integraciones con bases de datos y un largo etcétera como tal tenemos podemos configurar un correo electrónico utilizando SendMail Postfeet con courier y map y utilizar una interfaz gráfica como es Runcube que es la más extendida o la más amigable tenemos servidores web con Apache que es hoy en día es uno de los mayores servidores web que existen o sea los que más implementados están y más que todo con una comunidad atrás como es Apache Foundation dentro de Apache nosotros podemos implementar o montar servidores como el Fresco que es parecido a un SharePoint de Microsoft pero diría yo que mucho mejor ya que pues obviamente no tenemos costos de licenciamiento en la versión Community pero si obviamente en la versión de pago utilizando paqueterías por debajo como LibreOffice Postgres SQL otro largo etcétera también podemos tener un sitio administrativo como les mencioné a un principio nosotros podemos administrar nuestro servidor o otros servidores utilizando un paquete llamado Webmin podemos administrar demás servidores utilizando Zenos y Nagios o supervisarlos más que todo verificar estados de discos consumo de memoria RAM consumo de consumo de 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 procesador de enlace de datos etcétera y no solamente va a monitorear servidores Linux sino también va a poder monitorear servidores Windows servidores Mac servidores unis servidores vc ya que utiliza el protocolo de de se me fue en ese momento el nombre del protocolo que utiliza en ese momento se me fue el nombre del protocolo y lo mismo pasa con Agios ahora si de pronto me acuerdo lo digo tenemos también también los paquetes como los CMS o los gestores de contenidos como Strupa Jumbla Wordpress en los cuales pues nosotros sabemos que nos va a facilitar mucho 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 lo que es nuestro trabajo en cuanto a algunos sitios colaborativos tenemos CRM como Sugar y Tiger que también podemos instalar en nuestro servidor Linux obviamente teniendo todas esas ventajas y entre comillas free porque digo que entre comillas porque en ocasiones requerimos o no estamos en la completa capacidad de de que de administrar o de instalar o de implementar dichas herramientas entonces requerimos una capa de citación previa como cualquier otro software que vayamos a manejar lo mismo pasa con los ERP como OpenERP OpenBravo obviamente hay hay muchos más pero que que en ese momento los más conocidos a nivel mundial son los que tenemos que estamos mencionando tenemos también una plataforma de Daily Learning la más conocida en ese momento es Moodle que es una interfaz muy muy agradable para realizar actividades evaluaciones cursos es más una gran cantidad de universidades la utilizan como plataforma tenemos tiendas virtuales una de ellas es OpenCart si no mal recuerdo una se llama Mangento no recuerdo si muy bien es ese nombre lo mismo es una gran plataforma es más OpenCart lo utilizamos en nuestra tienda que es tienda.sujic.com y hoy en día lo que es el tema de virtualización tenemos paquetes como KBM Zen y VirtualBots obviamente si nosotros requerimos esto hacer un sistema de virtualización robusto utilizando el kernel de Linux ya es directamente el kernel podemos utilizar Zen ya sería una cuestión muy robusta en los cuales Zen está a la altura o por qué no más del mismo de mismo esto Bimiware Zen está a la altura como les digo o si no más que el mismo Bimiware ya si queremos una infraestructura medianamente robusta con una cantidad de empleados o solicitudes de alrededor de unos 500 podemos utilizar un KBM pero si nosotros tenemos una empresa pequeña no requiere mucho nivel de estabilidad por así decirlo de disponibilidad que pena la palabra es disponibilidad si no tenemos si no tenemos ese requerimiento un nivel de disponibilidad por ahí digamos del 90% podemos utilizar un lineamente virtual bots puede ser cual recomiendo utilizar pero es como les digo menos a 200 usuarios ya que pues sabemos que normalmente las empresas no tienen la capacidad para contratar a alguien que les monte un sistema de virtualización tipo Zen o KBM o mucho menos invertir alrededor de 30 mil dólares en la adquisición de licenciamiento y hardware para utilizar Bimiware así que su empresa si es pequeña o algo y requieren algo eficiente pero no de alta disponibilidad les recomiendo virtual bots curso que vamos a ver más adelante nosotros en un futuro lo mismo que KBM recomiendo para unos máximos alrededor de unos mil usuarios pero si ahora queremos un nivel de disponibilidad casi el 99.999999% ahí si recomendaría una herramienta o un sistema de virtualización tipo Zen Linux o congenio Linux nosotros podemos hacer muchas cosas lo que nosotros podemos hacer está limitado por nuestra imaginación no no está limitado por ningún momento a herramientas en temas de migraciones esto es a nivel de servidores obviamente lo cual podemos hacer esto casi con el 100% de los servidores en cuanto a migraciones a las estaciones de trabajo o herramientas de estaciones de trabajo muchos dirán que herramientas como Office son irreemplazables si nosotros lo miramos desde un punto de vista objetivo esas herramientas son reemplazables en un 90% el otro 10% hace referencia allá a complicaciones en cuanto a macros en cuanto a negativa al usuario ya que las migraciones que se hacen de libre office o open office las personas que la realizan no están rotundamente capacitadas entonces ¿qué hace uno normalmente? primero hace la capacitación adecuada de dicha plataforma procederemos a realizar cursos normalmente este tema de la migración a cliente final es mucho más demorado que un tema de migración a nivel servidor ya que a nivel servidor se demorará uno divinamente unos dos meses por un estudio previo una plataforma previa de pruebas entonces y el usuario final no va a haber afectado su trabajo su rendimiento por haber migrado a una plataforma en cambio si vamos a migrar ya a una estación de trabajo vamos a tener una gran cantidad de inconvenientes más que todo por la negativa de los usuarios a algo nuevo ¿listo? no creo que se me escape nada bueno esto el tema lo del seno sin agios si no estoy mal el paquete es snmt no sé si es de correo snmp que es un es un protocolo para realizar monitoreos mediante red actualmente utilizamos senos para hacer la administración de los servidores de los clientes bueno por el momento ese es el curso básico de linux que es más que todo como una introducción a lo que es linux como tal esperamos poder contar con su apoyo recomendándonos compartiendo nuestros videos y demás no es más espero verlos en una próxima ocasión ya sea en el curso medio de linux o en su defecto en el de virtual boss o en el de en el de webmin mi nombre es franar sanabria no deben seguirme en arroba frank sanabria lo mismo en su gig visítenos háganos las preguntas que requieran que nosotros con mucho gusto en lo que le podamos colaborar estamos a disposición de hacerlo me despido fue un placer haber compartido ese tiempo con ustedes hasta una próxima ocasión hasta pronto gracias gracias